Buenas tardes, muchas gracias a Dara por la invitación de estar con ustedes aquí en la bella de Buenos Aires. Yo soy un diseñador industrial colombiano, estudié en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia y después hice unos estudios de posgrado de Comunicación Visual en Estados Unidos. En mi charla les voy a tratar de contar un poquito de mi trayectoria como diseñador, educador y optimista. Vería interesante también que Luca nombró mucho esa palabra de debemos ser optimistas como diseñadores. Mi trayectoria realmente se trata de tres etapas. La primera etapa fue que trabajé con la compañía Philips Electronics en Holanda, del 87 al 2015, casi 28 años. Después, paralelamente, también trabajaba, fui invitar a una que fuera director de un departamento de la Design Academy a Inhoven, que lo hice más o menos por 23 años. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Ilse. Yo siempre decía que un poquito, para mí era un gran privilegio tener la oportunidad de como de, yo decía de, en la academia era pensar y en Philips era como hacer. Tener esas dos combinaciones me pareció una cosa muy interesante. Y por último, les hablaré, que es mi tercer sombrero, el trabajo que estoy haciendo en Estudio Ilse, que fue desde el 2015. Veamos con la experiencia de Philips Design, que es una multinacional, en ese tiempo que yo trabajé, había más de unos 400 diseñadores alrededor de todo el mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Les mostraré algunos de los proyectos donde, que hacíamos brevemente. Una tetra eléctrica te tuvo mucho éxito. En Philips era muy importante, realmente, o lo que yo traté de hacer era imaginar lo que es tecnológicamente posible, pero que sea preferiblemente humano. Es una cosa muy importante. Tratar de evitar de que, porque se puede hacer, hacerlo. Que a veces crea muchos, digamos, se crean cosas que realmente no necesitamos, o que no mejoran, o que no nos ayudan. Y tratar de como traducir esos productos o conceptos que sean relevantes y, en ese tiempo, tratar mucho de buscar lo que llamamos nosotros el lenguaje de la simplicidad. Nosotros siempre creemos que el diseño en ese tiempo de la comunidad, un poquito de nuestro objetivo era que creara valor y creara significado. En Philips aprendí mucho sobre la producción, distribución, por el mercadeo, costos. Trabajar en muchos lugares, en muchas fábricas del mundo fue una gran experiencia. Yo creo que, durante mi trayectoria, tuve la oportunidad de producir por lo menos unos 50 productos que se introdujeron en categorías de electrodomésticos, productos de consumo y muchos productos de iluminación. Pero otras áreas donde tuve una gran oportunidad de trabajar en la compañía fue en el área de crear conceptos. Aquí, entre algunos de los productos que hicieron, es así, era un teléfono de soldado en 1989. Después trabajé en iluminación, por ejemplo, las primeras lámparas LED que hicimos, que más o menos en ese tiempo, en el 2010, que fue, era el ahorro, el gran ahorro, comparado con un encampar indecente, eran 80% de energía. Después, lo mismo, la primera lámpara que se hizo para oficina, pues lo mismo, iluminación para las calles, las ciudades, que era un producto que, el objetivo fue aquí, como tratar de hacer un producto que casi que fuera como invisible, que cuando no estuviera usando, casi que desapareciera en el medio ambiente, para que no creara como, tratar un poquito de evitar la, como la, la polución visual. Y también tratar de, de buscar otro tipo de, de, de beneficios, por ejemplo, cuando, que se le podían agregar unos filtros, para que se puedan proyectar en la, en la superficie, en el piso, algunos tipos de efectos, hasta se podía hacer texto, por ejemplo, si había pronto un festival, que puedan instalarle, el festival de la música 2024, no sé qué. Pero bueno, eso fue una cosa muy importante. Como les dije anteriormente, una de las cosas que, tuve gran oportunidad, y trabajé muchos proyectos, es lo que nosotros llamábamos en ese tiempo, las memorias del futuro. Que es lo que vamos a, de pronto, como imaginar lo que vamos a hacer. Y, en ese tiempo, Phillips Design, tuvo un gran, como reconocimiento a través mundial, porque, hicimos muchos proyectos, donde cuestionábamos, y hacíamos propuestas sobre el futuro. Les voy a mostrar una, que fue acerca de, de un concepto de, de iluminación. En donde, lo que realmente tratamos de buscar, como, a través de la iluminación, como, queríamos trabajar, con el medio ambiente, buscar una armonía, y no en contra de él. ¡Gracias! 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 Era la idea de recoger, la luz del día, y utilizar la noche, cuando se necesite. ¡Gracias! ¡Gracias! Fue un concepto, esto no se ha hecho! ¡Gracias! ¡Gracias! Mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué pasa? A veces, a veces, traducir estos conceptos, tiene muchísimas implicaciones, en cuanto a los materiales, el uso, entonces, pero de todas maneras, como diseñadores, es muy importante tratar de, como proponer, poner cosas en la mesa, y también muy importante, nosotros hacíamos muchos videos, como ven, donde visualizamos mucho la idea, para que se entendiera mucho más, miren, en dos segundos uno puede contar, de pronto, una historia mucho más grande, y que a veces uno puede contar con muchas palabras. Esa era una de las partes de crear estas memorias del futuro, y parte de las grandes oportunidades que tuve, trabajando en una gran compañía, donde había muchísimos recursos, pero además, habiendo recursos, de todas maneras, el diseño era bastante, había muchos retos, no es que cualquiera, uno como diseñador, vamos a hacer esto, y la compañía decía no. La compañía Tiembe siempre decía, había muchas oportunidades, pero de todas maneras, había muchas, el mercado, ponía muchas reglas, a veces las plantas donde se dan los productos, o sea, los costos eran bastante importantes. Entonces, como diseñador, pues aprendimos, era muy importante también aprender eso, de que no solo es imaginar y crear, sino que hay que tener un poquito pendiente que hay un mercado, que hay unos costos, que hay una distribución, que hay unos ciertos tipos de comparación. Y digo que como diseñador, lo más importante era tratarte que el nivel de ambición entre el diseño, entre la parte tecnológica y la parte del mercado, esté alineada. A veces como diseñadores en ese tiempo, uno de esos diseñadores puede como que acelerar muchísimo, pero de pronto se quedan los de la tecnología y del mercado atrás, y empiezan los conflictos. Entonces, la ideal era que esas tres disciplinas tuvieran el mismo nivel de ambición, porque realmente así se podría llegar a un buen resultado. Esa fue una gran experiencia, conocí mucho, viají mucho. Estoy siempre muy agradecido de haber tenido esa experiencia con una compañía tan grande. Ya entonces, paralelamente durante ese tiempo, yo empecé a trabajar en el Philips en 1986. Después de 10 años fue que me ofrecieron la posibilidad de ser director de un departamento, la de San Camino. A mí me contrató en ese tiempo Lideva Edelcourt, que ustedes han estado acá, me han dicho que la conocen muy bien. Ella fue la que me llamó que dijera, que viniera a ser parte de su grupo. La academia realmente en joven, para mí una de las grandes definiciones siempre ha sido que ha sido una academia que ha tenido un alto contenido, con un alto nivel de visualización. O sea, un concepto muy interesante, pero se visualiza muy bien, se traduce muy bien, que es una de las grandes tareas de los diseñadores. Y también otra parte muy importante es que siempre había, los temas que tenía la academia siempre eran muy relacionados con la vida real, y cómo hacer sentido de ella. Porque realmente la única cosa más importante sobre el diseño es cómo se relaciona con la gente. Esa era una de las caras de la academia. Había más o menos 750 estudiantes, unas 40 nacionalidades habían en ese tiempo. y tenía programas de grado de cuatro años, y después abrieron un máster, que hoy es bastante conocido. Yo creo que una cosa importante de la academia es que está organizada de una manera muy diferente a como se organizan muchas escuelas de diseño en el mundo, que son, o sea, tradicionalmente, es diseño industrial, de comunicación, de pronto, diseño de espacios, de interiores. La academia era más organizada como a través del hombre en el centro. Y habían departamentos, por ejemplo, que se llamaba hombre y actividad, que era el mío, que era más relacionado con los productos. Hombre y bienestar, que es el que Ilse trabajó también. Había hombre y espacios, hombre y identidad, hombre y comunicación, hombre y entretenimiento. Entonces, habían más o menos ocho departamentos. Y la idea era un poquito la que la enseñanza fuera un poquito más transversal, que sea menos de silos. Porque pensamos siempre que el diseño influye en la manera que nos comportamos y sentimos. Cambia la manera de ser y ver las cosas. Ahorita les voy a mostrar un poquito unas impresiones como de cómo era un día en la academia, rápidamente. Interesante que la academia, todos los profesores son profesionales. Casi todos dictábamos máximo ocho horas al día, max. No había más. Nosotros como directores del departamento, nuestra función era un poquito más la visión y dirección del departamento, los exámenes, los proyectos que se debían hacer. Los proyectos que se debían hacer. Eso es lo que yo llamo, eso era más o menos un día, una impresión de cómo era la academia. Una de las cosas muy importantes que siempre, sobre todo en mi departamento, era bastante común, digamos como un código de la academia, era lo que yo decía que les recomendaba que los estudiantes tuvieran la cabeza en las nubes, pero los pies sobre la tierra. Tratando que siempre que pensaran que somos parte de una realidad y tenemos que poder influirla de alguna manera, pero tenemos que ser conscientes que la imaginación es muy importante, pero también vivimos en un mundo donde hay que tomar un bus o un tren, hay que almorzar, hay que ir a dormir, hay que ir a... Todas las actividades que hacemos, pero que son muy importantes. Ya en ese tiempo, esto fue una realidad de una exhibición que hizo Ilse en el año 2010, ya empezamos a nosotros a como a, digamos que a anticipar, de que pronto los diseñadores, no solo de productos, vamos a tener muchos, había las posibilidades de muchos nuevos roles, por ejemplo, de como de activistas, de inventores, de emprendedores, de diseñadores que trabajan sobre la nutrición, diseñadores que se encargan mucho de la investigación, de la innovación, diseñadores que hacen realmente son como conectores o facilitadores. Eso yo creo que es importante, ya más son 12 años, y vemos que hoy en el mundo de hoy, muchas de esas cosas se han tomado y se han desarrollado. Les voy a mostrar ahorita unos proyectos de cuatro diseñadores que se han vuelto bastante relevantes en el mundo de diseño, que fueron estudiantes míos, el primero fue Martin Bass, él creó en su proyecto grado, él creó un producto donde él quemó unos muebles, y de pronto se volvió toda una estética, y tuvo mucho éxito. Una que es mucho más, digamos, hoy es mucho más visible, se llama Sabine Marsales, que trabaja mucho con muebles, sobre todo y experimenta mucho con materiales, con resinas, con vidrios, como diferentes tipos de efectos, con un lenguaje bastante mínimo, pero muy atractivo, muy contemporáneo. Oliver Banger realmente fue, yo diría como uno de los inventores, cuando él se graduó, él creó una de las primeras máquinas de hacer cerámica 3D. Esta máquina que ustedes ven ahí, fue su proyecto de grado, y con esa máquina tú puedes hacer cosas en cerámica que realmente no se pueden hacer con moldes, es imposible hacerlas con moldes, porque es imposible. Y fue un poquito basado en el concepto de cuando uno hace un ponqué, lo decora, la cerámica va saliendo así, y así construye sus diferentes productos. Él hoy es un gran talento, y vende sus máquinas a diferentes compañías, además de hacer muchos de sus productos. Pero realmente yo creo que el que ha tenido, de pronto el más impacto es él, Dave Hackens, que es realmente un activista, pero más que todo un gran comunicador. Los muestro. Este botón es creado de plástico. De hecho, muchas cosas que tenemos, son de plástico. Es usado en todo lugar, pero también se termina en todo lugar, dañando nuestro planeta. Lo que es muy raro, es un material que se encuentra en todo lugar, para gratis. Lo que es muy raro, podemos también convertirlo en algo nuevo. Sin embargo, nosotros no tenemos los máquinas para hacer esto mismos. Ellos son solo para los chicos. Así que desarrollamos máquinas que todos pueden trabajar con plástico y comenzar su propia fábrica. Y comenzar su propia fábrica. Lasstas, en pequeños, en pequeños, que será usado para crear algo nuevo. Usted puede trabajar libre con tus manos, o crear tu propia fábrica, o crear tu propia fábrica. Es como un profesional en plástico. Lo que el espacio de reciclaje, o mantenerlo simple. You can create little containers and pots, make your own functional tools, or use them to create new raw material. Now you can turn plastic waste into something valuable. We love to see plastic getting recycled all over the world, so we share the blueprints of these machines online, but also step-by-step instruction videos, lessons about plastic, tips and tricks, and useful templates. A complete package with everything you need to get started, ready to download. The machines are specifically designed using only basic tools and low-cost materials that are available in every corner of the world. And they are developed modular, in different parts. In this way, you can always upgrade, repair and customize them, or even adapt them to your environment. Wherever you live, you should be able to build them yourself, or find a local handyman to help out. These machines allow everyone to create new things from plastic, set up a production, start a business, and clean up the neighborhood. With this project, we want to try and boost plastic recycling by providing people the tools to get started. So this is all the basic information people need to start their own little recycle business anywhere in the world. And they can all download it for free. But in order for this to have an impact, we need to make sure that people actually know it's now possible, and that they can just download and start. But we can't do this alone. This is why we need your help. By visiting our website, you can simply spread it around. Make sure it reaches your friends, uncle, neighbor, but also that farmer living somewhere in the middle of Africa. Your share might reach the right person. And all together, we can make sure it reaches every corner of the world. Once the information is spread, the recycling begins. Visit preciousplastic.com for more information and spread the word. David, in addition to being a designer, a great communicator, all his projects have been focused on sustainability, the environment, the life cycles, the carbon, but, more than all, he really liked to reting the system actual. The last thing I knew was that after Precious Practices he changed now, he went to live in Portugal, bought a find, and now he has a organization called One Army. But, if you can see some of the data they are impressive. for example, he influenced more than 500 sites where they use the concept of precious plastic, plastic, bladiosos. He had more than 15 millions of visits on YouTube, more than 100.000 bajadas of their tools, of the kits, of precious plastic, and a large amount. it has been a great inspiration for many of the students. Really, one of the reasons is because I was in the academy, I think a lot of people asked me why I was wondering, because I was there 23 years and I was there 20. One of the reasons was because for me it was very important to be with young people, because young people have the pulse, that contact is a little bit of the reality of what is happening. Second, because I learned a lot I was thinking, I said, when we were at exams of exams, there were the group in the final of exams, there were more than 12, 15 students, each one with two projects, 30 projects that came from to how to do how to recycle plastic, the health, one thing to sit down, a large amount of knowledge that helps to keep a mind agile, which is also very important. And also, another thing as an educator, a me always interested the idea of how to try to elevate a young people as young people, how to try to help them to increase a little bit higher, that was very important. And also, the sense very personal was to try to devolver something that they gave me my professors, of whom I have to contact in Colombia. So, a me me pareció a gran labor. Alguien me pregunta, ¿volverá a estar envuelto en la educación? A veces, a veces me gustaría, pero tampoco, a veces, como digo, estoy en mi próximo sombrero, que es el Estudio Ilse, que yo le llamo como la etapa casi como de actuar, primero pensar, hacer, ahora es actuar. Te digo, después del mundo de la academia y de la industria, tuve la gran oportunidad de unirme al Estudio que Ilse ya había creado 15 años atrás. Algunas veces colaboran durante mi trabajo con algunos proyectos, pero era muy esporádico. también Ilse le gustó, siempre al Estudio le dan, muchas veces le han pedido las posibilidades de hacer productos y los habían hecho, pero también queremos establecer como una, un área mucho más específica, donde realmente nos dedicábamos al producto y con mi experiencia, pues, tuve esa gran oportunidad. les voy a contar ahora un poquito cómo cómo tratamos de enfocar o desarrollar los productos en el estudio, tenemos diferentes, como decimos, maneras de hacerlo y eso es lo que les quiero compartir. Yo puedo dar un poquito de introducción, en el estudio hay 15 diseñadores entre arquitectos, diseñadores de interiores, de productos, gente que hace la parte de las películas, el estilo, se trabaja mucho. hay ocho nacionalidades, hablan nueve idiomas, la mayoría de los proyectos en Europa, algunos en Asia, muy pocos se trabajan en Inglaterra, casi siempre se trabajan en la parte de proyectos comerciales, proyectos residenciales, como un 80%, digamos un 15, 20% en cuanto a productos. Y la oficina es en Londres. en Latinoamérica no hemos, tuvimos una oportunidad de un proyecto, pero no, en Colombia, pero desafortunadamente se paró, se han hecho algunos proyectos en Estados Unidos, realmente, más que todo es Europa, los países escandinavos, mucho. Como les dije, una de las primeras maneras como desarrollamos productos, y esto es un poquito relacionado con, está teniendo un estudio de diseño que es muy interiorismo, como ustedes lo llaman, muchas veces los diseñadores dicen que buscan, me dicen, mira Oscar, y hablamos que me dicen, queremos buscar una, una mesa, digamos, ovalada, por decir algo, hemos mirado y realmente no, no encontramos la que queremos, porque podíamos pensar que nosotros mismos la desarrollamos, pero, entonces, acordamos que sí, por qué no hacerlo, pero también miramos mucho, a nosotros nos gusta mucho trabajar con, con compañías locales, porque queremos, creo que hoy en este, sobre todo en el mundo que estamos viviendo en este momento, para nosotros, creemos que, para los diseñadores, para la industria local, va a ser una gran importancia, porque, traer cosas de la China, ya está costando muchísimo, no tiene sentido, entonces yo creo que, para mí es una gran oportunidad, para el diseño, veo como una gran oportunidad que podemos desear los productos locales, como apoyar esa industria local. voy a mostrar algunos ejemplos, esta fue una, una silla de los, de los últimos productos, que se hizo, y siempre ponemos un poquito, como la pregunta, cómo encontrar la comunidad, en algo que parece incómodo, y fue un poquito inspirado, realmente inspirado en la, en la, hay un cartel que hizo Bruno Munari, en el 1944, lo que dice es, buscando comodidad, en una silla incómoda, y nosotros tratamos, y también, el otro, el otro aspecto, era de, mirar cómo, en el mundo de hoy, con la tecnología, con los teléfonos, con la paz, realmente, no nos sentamos, de pronto, realmente así, estamos buscando, otro tipo de posiciones, por proteger, entonces era buscar una silla, que de pronto, nos ayudara, a acomodar ese tipo, de exposiciones. Buscamos una compañía, en Inglaterra, que se llama SCP, que es la que, la está haciendo, con nosotros. Entonces, que permite, ese tipo de posiciones, sentarse, de estas maneras, más relajadas, sin zapatos, con zapatos, vertical, pero en un ángulo, o más derecho. Entonces, digamos que, en el estudio, los diseñadores, no encontramos una silla, que nos dé ese tipo, en el mercado, que de pronto, reúne ese tipo, de condiciones, por eso es que, hemos decidido, diseñarla. Esto fue un proyecto, muy interesante, unas, realmente, cómo celebrar, hecho a mano, unas pequeñas, mesitas, que pueden estar, al lado, de un sillón, y además, más que todo, para capturar, el espíritu, y la magia, de la, de la, carpintería japonesa, y que hubiera hecho más, que, fuera, que pareciera, que era hecho más a mano, que hecho a máquina, si uno de los círculos, son todos, un trazo, de un círculo, hecho a mano. Fue una colaboración, con, primero, con un, en el Japón, después del tsunami, un, un, un arquitecto, Shinomaki, creó un laboratorio, donde ayudaba, a crear muebles, para la gente, que toda la, toda la instrucción, sobre el tsunami, y utilizaba un, red cedar, una materia, muy específica, entonces, que venían en específicas dimensiones, y, y así es que se podía diseñar, entonces, esa fue la tarea, de diseñar esas citas, y además, nos contactamos, otra vez, con la compañía SCP, en Londres, que es la que les va a producir ahora, ya en otro tipo de maderas, por ejemplo, en roble, o en, más que todo en roble, que es lo que queremos. Otra manera, de, más que todo, aquí es, creando nuestros propios, como nuestra marca, nuestra marca, ya sea, Estudio Ilse, o Ilse Crawford, y tratar de crear un portafolio, de productos, pero bastante considerados, muy específicos. Por ejemplo, este es un sofá, que realmente, le hicimos, el primer sofá, lo hicimos en el 2003, donde la pregunta era, ¿pueden los muebles ofrecer protección? No, leer aquí, era, como la posibilidad, que el sofá, admita tantos hábitos sedentarios, o como la, o de la vida moderna, que tenemos hoy, pero más que todo, pensando de que, podría ser como una habitación, dentro de una habitación, eso, realmente, lo hicimos porque, vivíamos en ese apartamento, en un apartamento, que era bastante pequeño, a veces teníamos amigos, que venían a quedarse, y ahí era donde podían dormir, esa es la edad, porque es bastante, por la profundidad, es de 85 centímetros, adentro, y eso, y eso también, lo hicimos en materiales, muy especiales, en lino, otra versión era, en, en velvet, mujer velvet, que muy, otro producto, que es nuestra marca, está bien hacer muebles costosos, es un, un, como un gabinete, que es de hecho, de, de bras, o latón, pero creo que, me han dicho que es la traducción, que es muy especial, que es muy especial, sobre todo para, para un cocktail, es para un cocktail bar, cabinet, donde pueden poner, eh, las bebidas, se pueden preparar, pero también se puede, se pueden guardar, y se puede personalizar, de dos o tres diferentes maneras, son tres módulos, y la idea es de, como, celebrando el ritual, de tomarse un trago, desde la preparación, hasta la presentación, lo hacemos de la manera horizontal, o también tenemos uno de manera, que es vertical, que se abre, el tercer, la tercera manera es, ya un poquito pensando, en lo grande, colaborando con compañías industriales, o compañías de familia, nos interesan mucho, las compañías de familia, que tengan, pero que tengan, extensos, canales de distribución, ¿por qué? porque, todavía existe mucho el sistema, o trabajo mucho el sistema, en Inglaterra, en Europa, de las royalties, de las regalías, por eso, nos interesa, trabajar compañías, que, no tengan solo un negocio, sino que, pues, que tengan la posibilidad, que, seguramente, el producto que hacemos, se pueda vender, y afortunadamente, nos de, porque al comienzo, como ustedes saben, desarrollar un producto, puede durar de dos, mínimo, mínimo, 18 meses, optimista, 24, dos años, que es una inversión, para el estudio, entonces, queremos que, si esa inversión, que se pague, necesitamos que hagan, bastantes puntos de decisión, seguramente, bastantes puntos de venta, hoy, tratamos mucho, de no solo trabajar, con regalías, pero que nos den un, un, que nosotros llamamos, un design fee, como una, una, que nos paguen el diseño, no siempre lo logramos, y yo, hablamos con muchos colegas, diseñadores, que tienen la misma posición, y nos dicen lo mismo, que no siempre, las compañías, están dispuestas a, a pagar, un design fee, que no esté, en contra del, generalmente, si te dan a mi, te dan 10 mil dólares, dice bueno, cuando ganas, tus regalías, te los descontamos, nosotros queremos que no, que sea realmente, pagar como, porque, si tu haces un producto, los cinco meses, es una inversión, de tu estudio, no se sabe, si el producto, se va a hacer, o no se va a hacer, y si va a tener éxito, entonces, para tratar de como, compensar, que sea un poquito más, como egalitario, la, la colaboración, entre las dos industrias, y también, nos gusta mucho, que sean compañías de familia, porque, eh, siempre hemos dicho, que nos gusta trabajar mucho, con, que nos podamos, directamente, hablar con la gente, que como, que toma las decisiones. Este proyecto, que fue uno de los proyectos, que, realmente estaba, cuando Ilse estaba, en el que hubiera hecho, por lo más, por el estudio, cuando, con Ilse, fue con George Jensen, que fue toda una colección, entonces, como hacer de lo, ordinario, un poquito más extraordinario, donde crear un conjunto de, de unos productos muy bonitos, universales, que marcan, y elevan simples, actos cotidianos, convirtiéndolos, como en rituales. También, ellos estudiaron mucho, con este proyecto, eh, los archivos de, de George Jensen, mirando mucho la historia, una compañía danesa, y trataron de crear una, para, un video. Mira... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otro proyecto fue una colección de sillas para la compañía Herman Miller. Se pueden diseñar sillas que se adapten a diferentes ambientes, ya sea residencial o sea comercial y sobre todo con una mezcla de materiales. Aquí realmente la esencia era nosotros pensamos mucho de que la parte de la espalda fuera una parte dura y la parte donde uno se sienta fuera un diferente mucho más suave, donde se podía utilizar el cuero o un textil. También se utilizó por ejemplo el corcho, la madera, el cuero, el textil y que fueron sillas que de pronto se pudieran utilizar en muchas partes, al lado de una mesa o en una sala, donde realmente se necesiten. Esto fue muy importante que se hizo para IKEA en el 2015 y donde la cuestión fue, puede ser la producción en masa tener sentido. Aquí el estudio diseñó una colección de muebles de iluminación, accesorios, más o menos 30 productos, donde exploraron mucho los materiales naturales, formas simples y útiles que realmente encajan en la vida cotidiana. Como dice, trabajaron con corcho, cerámica, vidrio, algas marinas, bambú, materiales que tengan bastante tactibilidad o tactiles y que se sientan bien y también que se vean muy bien. Y sobre todo trabajaron mucho con la parte de mirando el sistema que tiene IKEA, donde tienen muchos expertos en materiales, en producción, en sustentabilidad y ahora en sostenibilidad, en el diseño, en la logística, para garantizar que los valores se trabajaran a un nivel más sistémico, no fueran superficiales. Realmente el objetivo al final también del proyecto del estudio era de crear una línea de productos que estuvieran también en línea con la misión de IKEA, que es hacer el diseño mucho más asequible para mucha gente y que se han dado un precio muy razonable. Uno de los productos más importantes que ha tenido también mucho más larga vida ha sido estas lámparas que son hechas en bambú, que son hechas a mano, que da una cantidad de familias que trabajan eso. Este producto ha tenido, este producto ha tenido un gran éxito y que últimamente y ahorita en este año, precisamente en el próximo mes, introdujimos unas nuevas versiones de una lámpara de pie, una de mesa que es recargable, una de pared, otra versión de más pequeña colgante. Entonces, ha sido una gran experiencia y es muy curioso, alguien en Instagram en Holanda, tiene un Instagram que es dedicado a donde esta lámpara se ve y es increíble donde uno lo puede ver en tantas partes, es solo dedicado a esta lámpara. El cuarto punto que es muy importante, la sostenibilidad y la sustentabilidad. Esto fue una cosa que aprendí el domingo, tuve una cena con una amiga argentina, Analia, y le estaba preguntando a ella de sustainability, me dice que en el español, en el castellano, hay una diferencia entre la sostenibilidad y la sustentabilidad, la sostenibilidad que tiene que ver con la parte social y económica y la sustentabilidad que tiene que ver con el impacto en el medio ambiente, que es una diferencia muy sutil pero que es muy importante tenerla en cuenta. Yo creo que es una cosa que debemos hacerla, pero realmente tiene todavía muchos retos y es una cosa que no se puede hacer, hay que planearla, hay que hacer como lo que llamamos un roadmap de cómo vamos a enfrentar ese tipo de proyectos. Pero tenemos que hacerlo, no podemos esperar, hay que hacerlo. Esto fue un proyecto muy importante, la colección WellBean, una colección que se hizo para Nani Marquina en el 2019. Era como hacer un producto que sea, digamos, sustentable y también, pero que sea deseado, que es muy importante. Y fueron cuatro aspectos que consideramos que ir utilizando fibras locales, que sea hecho a mano, que sea utilizando fibras naturales sin ser blanqueadas y que sean últimas fibras naturales que no tengan ninguna tintura. Ese fue el criterio y estuvimos muy afortunados que Nani Marquina, la compañía en Barcelona, que hace tejidos y alfombras, estuvo de acuerdo y se embarcó en este gran reto. Les muestro un pequeño. El criterio de la comunicación y se puede ver que el nivel de la colonia es más alta. Y si tuvimos que ir a hacer la presidencia de la humanidad, Lo que nos vemos en el caso, es queietet la información que es muy importante. Nos vemos en todo el punto de vista de la experiencia humana, entonces cómo podemos hacer cambios en la forma en la que las cosas no solo son diseñadas, sino que son construidas, así que en el final afecta todo el sistema. El reto que hemos tenido con Estudio Ilse es no solo crear una alfombra, sino crear un espacio, un espacio y una atmósfera de confort, de naturalidad, y lo hemos conseguido a través de esta colección. Soy un gran abogado de las restricciones en diseño, porque creo que es donde la creatividad empieza a fluir y donde las oportunidades y los errores suerte suceden. Así que miramos nuestro proceso de diseño como uno que, necesariamente, es consciente de cómo se produce. Nos apetecía mucho este proyecto y trabajar en esta colección, porque esto nos acercaba, si cabe, más a lo que es nuestra esencia, que es sacarle el máximo de provecho y de valor a lo que es la artesanía. El hecho de no tener fibras teñidas de colores, formas y dibujos, teníamos que ser mucho más puros y extraer este valor a los materiales, a las fibras. Otro punto importante es, trabajando con tomadores de decisiones, de decisiones que compuertan la que compartan nuestras ideas y nuestros valores, o sea, con compañías. Tenemos la oportunidad de trabajar con esta compañía Basper, es una compañía sueca, de iluminación. Y la pregunta es, ¿puede una lámpara de escritorio ser acogedora? Estos fueron los primeros productos que hizo realmente el estudio en el 2009. Y era dar una lámpara de oficina o de mesa, pero que se utilicen materiales honestos y que tengan un carácter un poquito distinto a lo que ofrecían en ese momento en el mercado, pero que no tengan ninguna pretensiones. Casi que fuera como diseñada para que fuera el amigo del trabajador nocturno, donde no hay luz. Después hicimos otro proyecto con ellos, que era la idea de, ¿puedes traer o celebrar lo elemental a lo moderno? Era un poquito un tributo como al fuego y al hombre. Y buscando mucho un poquito con las reflexiones, que casi que se viera solo la llamita y casi flotando. Utilizamos otra vez latón o brass y la llama se amplifica y se ve muy linda cuando es encendida. Estos dos últimos productos que hemos hecho con ellos, estamos pensando bastante en la sostenibilidad y la sostenibilidad. Se puede crear una lámpara que sea energéticamente eficiente, compacta y fácil de armar y transportar, pero también que sea fácil de cambiar la fuente de luz, cuando casi que sea upgradable, diríamos. Especialmente en la tecnología LED, cada año está mejorando. Es mucho mejor en cuanto a la eficiencia, es mucho mejor en la calidad de la luz. Empezamos antes los LED eran muy blancos, ya ahí se consigue, ya estamos llegando casi donde el LED tiene el mismo calor o la luz más cálida, como la luz incandescente, las lámparas incandescentes. Esta es una luz que le hicimos en tres materiales, en cobre, tiene su dimmer, hay una pintada, una pintura blanca y hay otra también en aluminio. Un proyecto muy diferente, en el 2018 la compañía Love Myers, una compañía australica que trabaja mucho con cristal, de una gran tradición de más o menos 500 años, de un cristal de muy alto nivel. Cómo hacer que el beber o tomar sea más placentero. Aquí el reto fue más, no, tratar como elevar ese alto cotidiano de tomar y buscamos en ese lado, creamos tres vasos que tengan diferentes grosores. Y un poquito para explorar las diferencias tactiles, uno a veces, hay unos vasos muy gruesos o muy delgaditos, entonces uno podía escoger de vasos de 0.7 milímetros a 2.3, más o menos es lo que... Entonces, cada variación del vaso hace que la experiencia de beber un líquido sea completamente diferente. Y pues cada uno seguramente con el tiempo se acostumbrará a cuál es la que le gusta más, para el agua o para el vino o para de pronto tomarse un trago. Y además complementamos con dos jarras para decantar el vino y una grande que es como más para poner flores. Y por último, yo creo, de las partes, de este concepto que tratamos, de los seis conceptos que les he hablado del estudio de cómo desarrollar productos, es donde vamos a trabajar con productos de baja tecnología que podamos sentir y tocar casi la parte de la artesanía, en donde vemos que los productos pueden ser como embajadores, ya les explicaré por qué. Digamos que esos productos pueden ser embajadores porque nos van a mostrar sus valores, nos van a elevar seguramente la percepción de dónde vienen y cuánto pueden valer y por qué son importantes. Y también porque seguramente son productos que nosotros nunca sabemos o nunca hemos oído. Les mostraré dos proyectos. Uno fue un proyecto que hicimos para una compañía que se llama Sanat, que es en un pequeño pueblito a una hora de Sarajevo, que se llama Conjic. Y el otro es un producto que hicimos en Colombia, utilizando una técnica de un producto de la chamba, una cerámica negra que es bastante conocida. Entonces, ahí la pregunta siempre ha sido, ¿tiene el futuro la sustentabilidad en las artesanías? Un pequeño video. No tiene música. Donde muestran... Es una técnica de tallar la madera que viene de muchas generaciones. y que la UNESCO le ha dado, la ha catalogado como... le ha dado un premio, una distinción, para que se pueda ir preservando. El encargado de la compañía Orhan es la cuarta generación. Su papá la está haciendo el trabajo, él tiene trabajo con el Banco Mundial y hace cinco años, más o menos cinco o seis años, que se dedicó a continuar con la compañía. Sí, esta técnica de tallar es parte del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Aquí hay un detalle importante. Orhan nos contó que por muchos años ellos trataron de cómo proteger esta talla o preservar, pero el enfoque que ellos siempre le querían dar cuando presentaban los documentos de la UNESCO era de autenticidad. Y él nos contó que realmente a la UNESCO realmente no le interesaba la autenticidad, a la UNESCO lo que le interesaba era cómo se iba a preservar esta técnica, cómo se iba a educar gente para que se manteniera y pueda durar por muchos más años. Eso es lo que es importante. Entonces, uno siempre pensaba que sea muy auténtico, que es lo más importante. Realmente eso no era muy importante. Claro que es importante que sea una cosa bien hecha, pero más importante es casi que cómo preservarlo, como sea que sea sustentable y sostenible, las dos cosas. Es un buen ejemplo. Nosotros dejamos una mesa, un gabinete, una banca, tenemos que en patas de bronce, y también con patas de madera. Interesante, descubrimos trabajando en esa zona, que en esa zona hay muchas compañías de carros, sobre todo de Alemania, hacen muchos productos de casting, de molde de metal para las partes, para los automóviles. Una de las compañías que hace muchas partes para automóviles es la que está haciendo estas partes en bronce. Después agregamos unos contenedores, unas bandejas, unos platos. Y hasta hoy, estas son las tres colaboraciones que hemos tenido con ellos, han tenido muchos éxitos, unas compañías de las que mejor nos da regalías, son muy, 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 ¿cómo se llama?, muy, constantemente cada tres meses, y, y, vende muy bien, y ha tenido muy, ha sido muy, para nosotros ha sido una gran satisfacción que hemos podido ayudar a una compañía, y sobre todo que, él ahorita ya fundó como una escuela donde está entrenando mucho a talladores, entonces la compañía ha crecido mucho a través de los diferentes proyectos y la diferente colaboración. Y como último, un proyecto de la misma, con el mismo tipo de ideas, Reis, un proyecto que hicimos, AMES, es una compañía, digamos, colombo-alemana, una, Ana María Calderón, una colombiana que vive en Alemania, que tiene, le interesó mucho promoverlos, las artesanías de Colombia, y hace más de unos diez años que está trayendo muchos productos de textiles, alfombras, unas sillas, mucho de la cerámica de esta, La Chamba, que les voy a hablar un poquito, que sí nos interesaría trabajar en una colección de iluminación, a mí a nosotros nos pareció muy interesante. La Chamba es una, a nosotros siempre nos ha gustado mucho la cerámica, la Chamba, que viene de contenedores para cocinar, es una cerámica negra, uno de los productos colombianos que tienen, artesanos que tienen, han tenido bastante salida en el mundo exterior, es la Chamba, que es una cerámica negra que es realmente, que se cocina a 700 grados, entonces es bastante, si se rompe, se puede otra vez romper, y se puede volver a utilizar, comparada con realmente la otra cerámica, que es la que se hace a 1200, que realmente no es sostenible, porque no se puede casi utilizar otra vez. Y a nosotros siempre nos interesaba como, ese tipo de, de material. Y, para esta colección, lo que nosotros tuvimos muy en cuenta era como, imagen donde la secan, hicimos una lámpara de mesa, una lámpara de pie, utilizando la chamba, y hay como unas cubiertas, donde se utiliza la palma de iraca, que es el tejido que se usan para los sombreros. Nosotros siempre hemos querido que, a veces en el diseño no es inventar, siempre lo que hay que hacer, sino es más buscar como nuevas conexiones. Este es un ejemplo, donde buscamos la conexión de un material que nos gustaba mucho, y el otro material que estaba, hicimos una conexión, y le dimos un nuevo significado. No es, yo a veces creo que ya casi todo está inventado, como diseñadores, tenemos como la, un poquito la responsabilidad de buscar, cómo buscar esas nuevas conexiones. También ella, quiso hacer otras lámparas, más en la cerámica tradicional, donde puede utilizar colores, en la chamba es solo negra, no hay sino una opción, es una técnica que se pule con piedras, las piedras del río la pulen, y eso es lo que hace color, esa tactibilidad, que es hasta muy bonita. Siempre, yo siempre, nosotros siempre queríamos hacer un proyecto con Colombia, esta ha sido una de las grandes oportunidades, porque yo creo que es importante como, pues para mí mantener esa conexión, después de tanto año, ya llevo más de unos 40 años por fuera de Colombia, y ha sido una gran satisfacción poderlo hacer. Entonces, les compartí un poquito mi trayectoria, como les dije, donde, de muchas situaciones, en que, me dieron la oportunidad de desarrollar mi manera de pensar, mi manera de diseñar, también un poquito de la manera de educar, a través de esa trayectoria, tuve también muchos retos, y insatisfacciones. Pero, yo dije que siempre estuve, cerca de mí, siempre estuvo lo que llamo yo, la imaginación y el optimismo. Para mí, yo digo, siempre he dicho que el diseño debe ser una profesión optimista, y además que, el futuro, no nos cae del cielo. Yo creo que tenemos la opción de ser, o somos. Si creemos en el futuro, también podemos ser, o participantes, o espectadores. Yo siempre he escogido la idea de ser un participante. Por eso, estoy continuando a ver cuál va a ser mi próximo sombrero. Gracias. Bueno, muchas gracias Oscar. Oscar, no. Vamos a pasar a hacer unas pocas preguntas, porque la verdad que, ha sido muy completa la presentación, y quizás algunas preguntas ya fueron contestadas, a lo largo de la exposición, con lo cual, ya, sería reiterar cosas que has contado. Pero, algo que, quizás, te podríamos preguntar, que acá, se coincide varias veces, digamos, siendo latino, conociendo nuestra idiosincrasia, más o menos, no somos igual a los colombianos, pero bueno, estamos en el mismo continente. Mucho miramos, obviamente, a Europa, a Inglaterra, desde acá, pero, ¿qué ves que, que no se puede, traspolar del diseño europeo-inglés acá, y con qué deberíamos ser, no sé, más cuidadosos, o no, o, no tratar de, migrar para acá? No, no sé si no lo oigo bien la pregunta, como que se acerca, acérquese, ¿no? El sonido, a ver, que como, como latino. Claro, la pregunta va un poco del lado de, miramos mucho a Europa e Inglaterra. ¿Qué elementos te parece que no tiene sentido, que tratemos de, de copiar, básicamente, de, de una cultura que, en parte, sí es nuestra, pero... Sí, yo no lo entiendo. Es una cosa que siempre me ha, la tengo como que me preocupa. No sé, porque siempre, y no solo, no creo que la página argentina, pero en Colombia siempre tenemos la misma sensación de que, como que estamos muy preocupados, qué es lo que está pasando allá, cuando yo siempre he dicho que a veces las respuestas las tenemos al lado de nuestros. No sé, nosotros tenemos muchísimas culturas, muchísimas riquezas, muchísimas habilidades, eh, pero como, no, yo sé que la parte económica, es, es muy importante, pero no solo, pero tenemos la, la imaginación, que yo creo que la, la herramienta más poderosa, que puede tener cualquier, eh, pueblo, cualquier, pero como, no, como que no la ponemos en práctica, no sé, algo nos, sí, para mí estamos muy, muy preocupados mirando qué es lo que viene afuera, en lugar de mirarnos como un poquito a nosotros y decir, mire, esto lo podemos hacer, y además, creo aquí, eh, somos bastante, el, el concepto de colaborar, lo tenemos un poquito, como que no lo entendemos muy bien, o, o, o nos cuesta difícil, digo que, es bastante la envidia, estamos muy preocupados, y porque él hizo él, y que si hizo él, que no hizo, hizo él, eh, la, la colaboración, yo creo que, llegamos a un punto que no, como que no, no nos deja avanzar, eh, alguien, una vez, un holandés, me contó una historia, de, 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 que como, por ejemplo, en Holanda ellos dicen, bueno, si algún negocio, alguna situación, ellos fácilmente, decimos, bueno, entonces vamos, digamos, 50, 50, o no, ellos dicen, bueno, esta vez para este negocio, tú recibes 70, yo recibo 30, y para la segunda parte, entonces cambiamos, tú recibes el, el 70, tú el 30, y así podemos seguir adelante, creo que a veces en la comunicación, le propone eso a alguien, dice, no, pero porque usted es 70, yo 30, tenemos que ir siempre iguales, o, pues yo tengo que ganar, entonces, lo vemos como un poquito, distrigenciado, no es, no es, no tenemos muy claro todavía, no sé si responde, perfectamente, me gustaría saber muy bien la respuesta también, pero eso es lo que pienso, a través, por muchos años siempre pienso, debemos mirarnos más, un poquito más, y a veces también, lo que yo decía también, una vez yo dicté una conferencia, hace como, en 1990, de la frase de la Biblia, de no one is a prophet in your own land, de que nadie es un profeta en su propia tierra, yo la cambié y dije, nosotros si somos profetas en nuestra propia tierra, porque tenemos todo, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Muchas gracias, y acá, bueno, una pregunta que se reitera varias veces es, desde siendo, habiendo sido docente o profesor, ¿qué sugerencia para mantenerse motivado? ¿Motivarse? No, yo creo que el diseño es una de las profesiones más lindas, yo digo, si volvieran a ser, sería otra vez diseñador. hay que, yo creo que, como digo, debemos ser optimistas, debemos, la motivación de pronto es, mirar mucho alrededor de lo que está pasando constantemente, leer, ir al cine, reírse, alguien me dijo últimamente, bailar, hacer actividades, dibujar, yo siempre he sido, por ejemplo, un gran, ¿cómo se llama?, un gran, muy enamorado de dibujar, y siempre decía a mis estudiantes, ¿por qué es importante dibujar?, dibujar es importantísimo, porque nos hace a todos muy buenos observadores, un abogado, una enfermera, un doctor, no sé qué, todo el mundo se beneficia de ser buen observador, entonces por eso, y además como diseñador es una de nuestras herramientas principales, a mí siempre me pasa, cuando estamos trabajando en un proyecto, de pronto uno tiene al cliente al frente, y uno empieza, el cliente empieza a hablar, ay me gustaría de pronto algo que fuera como redondo, y de pronto uno, automáticamente le hace el dibujo, el tipo dice, uy, un artista, esa capacidad, de poder traducir una cosa verbal, entre una imagen, a la gente le, crea una gran fascinación, y esa es una de las grandes herramientas que tenemos como diseñadores, entonces por eso digo, siempre, creo que la gente debe aprender a dibujar, hoy tenemos unas grandes herramientas de tecnología, de CAD, inteligencia artificial, un montón de cosas, pero dibujar todavía es una herramienta que nos ayuda a traducir el pensamiento, y como trasladarlo al papel, no sé que más, motivar hay que, hay que hacer, y digo, también le decía a los estudiantes, decía, miren, para mí, nuestro departamento era, el 30% en pensar, y el 70% en hacer, porque hay que hacer, 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 mucha gente se gasta el 70% pensante, y solo tiene el 30% para hacer, entonces es muy poquito. Bueno, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.